qué onda mis amigos de poca m cómo estamos bienvenidos a otro vídeo más aquí estamos con el buen baldo baldo bravo que tal que tal amigos aquí iluminando el cuarto estamos aquí este otra vez en la como se dice en la buscando la chuleta este y estamos grabando estamos haciendo una producción nueva para baldo que no para de producir que es lo que le recomiendo a todos los que están en el negocio de la música que no paren de producir porque nadie sabe cuál es la canción que pueda pegar a mí claro que sí y principalmente pues hay que hacer lo que nos hace feliz no hay que dejar de hacer lo que nos hace feliz y tiene mucha razón aquí lo que dice el pastor de fren no paren no paren hay que seguir hay que seguir adelante este baldo cuánto tiempo tienes ya echándole aquí en la lucha si no me equivoco tres años tres años tres o cuatro pero yo te conocí con otro estilo por ahí que cantabas antes pues llegamos aquí primero con los corridos fíjate hemos cambiado bastante pero no es bastante pero básicamente tú me comentabas que la música que te llega pues es la más más romanticona que es lo que te gusta expresar más no entonces sí sí lo más lo romántico pues este yo que sí por parte de mi mamá a mi mamá le gustaba mucho la música romántica pues ella tocaba mucho a los temerarios los buki los yonix yo creo que es algo que se me quedó en mi corazón y es lo que me nace sí y pues los corridos los dejamos por la paz hay que los que pongan otra gente no pero todos modos si quieren un corrido aquí baldo los escribe también sí claro él los puede arreglar también este su letra y todo ese rollo sí autorizado autorizado totalmente pero o sea ahorita está más enfocado en pues hacer lo que le gusta como dice mi amigo también este monte montañés montañés porque él dice yo grabo todas las canciones solamente las que me gustan dice yo no trato de darle gusto a nadie sí exactamente lo que yo pienso yo también es lo que lo que a mí me sale de mi corazón es lo que a mí me hace feliz y si a otra gente le sucede lo mismo pues me hace más feliz así que escuchen música romántica enamórense sí sí se puede enamorar pues hasta de una mascota de un hermano pues claro su mamá su papá de la vida si el amor es universal exactamente no lo tome nomás por enamorarse de una persona las canciones pues tienen su significado hay veces que las escuchas y quedan como para digamos para tu esposa para tu novia como dices tú para tu mascota también se la puedes dedicar como puedas tomar este la letra claro hasta para nuestro creador exacto para dios para el universo como lo quieran llamar este y pues más que nada pues ahorita estamos en eso en cuestión de trabajo estamos ahorita produciendo lo más nuevo de valdo bravo que ya tiene algún tiempo confiando aquí en nuestro trabajo y nos da gusto pues que venga y pues siempre nos compre las tortas no es porque estamos aquí porque está presente él o nos está grabando pero se los recomiendo él está muy profesional y pues si él ve que necesita la ayuda te va a ayudar sin beneficio de nada y así cuatro años no ya conociendo sí cuatro años aparte de pues que pues la pandemia no cuenta porque casi ahí nos quitó un año nos quitó un año andamos enmascarados sí pero si tuvimos sí trabajamos sí trabajamos sí andamos enmascarados sí exacto sí sí trabajamos andábamos andábamos hasta para allá yo por acá el último bien abrazados sí 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 casi así es así es digan puro para adelante sí sí pues y pues ahorita queremos hacer este pequeño vlog para pues para estar en contacto aquí en la página ok ya que este facebook me dio la oportunidad también de hacer más videos muy bien y para los que quieran apoyar con estrellitas para traerles más contenido aquí este a esta página pues apoyen también este esta página mandan estrellitas y todo ese rollo todo lo que está de moda no hay para está bien muy bien para que nos apoyen y traer más este amigos aquí colaboradores así es quieran compartir sus historias así como lo está haciendo aquí baldo y pues ahí les encargamos ok like comparten sigan aquí a baldo en tus redes sociales en instagram y facebook youtube estamos como baldo bravo para los que nos quieren seguir o escuchar nuestra música ahí estamos exacto yo también pues estoy aquí con facebook en tiktok también estoy de repente hago mis payasadas arreglos de poca m en youtube arreglos de poca m y en instagram arreglos de poca m así es que como siempre les digo éxito para todos ustedes nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias bye bye